pasan cosas raras en esta ciudad o cuando salen Radio 3 somos músicos somos músicos nos llaman y vamos nos llaman y vamos ¿y sabes por qué Bob Dylan tocó para el papa? Bob Dylan tocó para el papa porque le llamaron tal cual aparte le pagaron los 80 o 90 millones de pesetas de la época pero él fue porque le llamaron y en pesetas se lo pagaron es que no es tu tía déjate de lloriqueos estás llamado a filas amigo, el país te necesita